Hola. Volvemos a la carga con Vivaldi. Ya saben mi devoción por este navegador. Tiene herramientas integradas útiles para la productividad, como la vista de pestañas en mosaico, el editor de notas, un historial visual, captura de pantalla y muchas más. Pero para ser productivo, es también muy importante despegar la vista de la pantalla. Y aquí es donde entra el modo pausa de Vivaldi, una nueva función que se activa con un botón, para ayudarte a desconectar. A partir de ahora podrás tomarte descansos, y pausar tu actividad online para centrar tu atención en cualquier otra tarea. Con el navegador temporalmente en pausa puede hablar con sus colegas, o a su familia, hacer ejercicio, tomar un café, meditar o lo que le apetezca. Tendrá la tranquilidad de que cuando vuelva a dar al botón de pausa todo se encontrará como lo dejó, para poder retomar la actividad, eso sí, de forma mucho más productiva por haber podido descansar desconectando. El botón de pausa parará todos los vídeos, también los audios, y oculta todo el contenido restante de la vista. Se puede activar en la parte inferior izquierda, o también pulsando la tecla control y la del punto al mismo tiempo. Para volver a activar, se hace volviendo a pulsar ese atajo de teclado, o el mismo botón. Lo podrás usar como botón del pánico, o para ocultar a su pareja lo que esté viendo si se presenta de manera sorpresiva para intentar pillarte, pidiéndote cualquier cosa como excusa. O a su jefe si estás en la oficina, y te dedicas a ver recetas para el robot de cocina todo el tiempo, en lugar de currar. O a sus hijos si está viendo contenido de adulto. La verdad que utilidades no le falta al modo pausa. La mala noticia es que también para los vídeos de TikTok, ya no podrás seguir viendo a esas perras hijas de Vladimir Putin vendiéndose con su culo. Bueno, en fin. Luego dicen que, si los hombres son machistas, y nos escandalizamos si ponen a las mujeres en bikini a dar trofeos en la Fórmula 1 o sujetando paraguas, bueno, en fin, que me pierdo. El equilibrio entre la vida laboral y personal es necesario. Vivaldi nos lo pone fácil ahora. Gracias por la visita. Un saludo y que tengan un buen día. Bueno, mejor que tengan un inmejorable día. Chao.